Bueno, aquí estoy con Heidi, que la he agarrado así, calentita, calentita, acabada de salir del salón. Hace aproximadamente 45 minutos que salió, ya se recuperó de la anestesia, ya está preparada para irse a la casa, pero miren qué linda está y qué bien se siente. Cuéntame, Heidi, ¿cómo te sientes? Con un poquito de dolor, un poquito de depresión, pero me siento bien. No pensé que la cirugía durara tan rápido, pero ahora me siento mucho mejor. Y imagínate. Bueno, Heidi, ¿por qué te decidiste hacerte un aumento de senos y por qué aquí en My Cosmetic Surgery? Bueno, primero que todo tuve dos niños y después que tuve los dos niños me quedé sin nada. Simplemente sin nada y ahora me siento más contenta porque entré con miedo, pero mira, no pasó nada, todo está bien, me dieron buena atención, las muchachas están pendientes de uno y tranquila y contenta. Es que en My Cosmetic Surgery todo lo que pasa es bueno, malo no pasa nada. La atención es de primera, el doctor es de primera, las muchachas del salón son de primera, aquí en recuperación la atención es de primera, o sea que no tienes por qué tener miedo. Mira, ella cumplió su sueño, se sentía escasa de gusto y ya está feliz y todavía no se ha mirado bien, porque como ven está tapada, está a lo mejor con una venda, tiene puesto el brasier, pero cuando ella se desinflame y ya se vaya para la casa y se vea sus pechos, su personalidad. O sea, les recomiendo que vengan, uno porque te hace sentir bien, además cuando entré por primera vez sentí un poquito de miedo, un poquito de inseguridad, pero ya cuando conocí esta clínica como que me atrajo seguridad, eso es lo fundamental, y más cuando hablé con el doctor. Y ya que estuve aquí también tenía un poquito de miedo, pero nada, vengase para acá y siéntese de nuevo. Eso es lo más importante, porque para nosotros lo primordial es la seguridad para la salud del paciente, por eso es que todo el mundo, por supuesto, cuando se va a someter a cualquier procedimiento, hasta sacarse una muela, uno tiene un poquito de miedo, pero cuando llega aquí se siente tan bien y pasa a formar parte de nuestra familia, así que no pierdas la oportunidad y marca el número, 305-264-9636, cántalo para que se te pegue, 305-264-9636. Fíjate que ahora aguanto para que ni se me caigan. Gracias, Eide. De nada, mi amor. 305-264-9636.